Hola a todos, mi nombre es Rafael Latro y la fuerte con que ya estamos duerto en un nuevo video vlog de este canal y en el video vlog que acabo de subir que ya creo que está listo les digo que ya tenemos 11 suscriptores espero llegar más porque necesito ese apoyo y esto yo no lo hago por trabajar, es porque me gusta ser un youtuber no tan conocido, pero ya pronto seré conocido y acá en Chile son las 5 de la tarde y ustedes me podéis dejar en los comentarios que ahora son en sus países porque yo creo que tengo pobres suscriptores de Chile y por eso podéis apreciar podrán apreciar la vista que tengo así atrás que es el techo de atrás de mi pieza pero hay un hermoso sol que ya está bajando y voy a hacer un video vlog en la nieve porque Caín Copiapú Chile con Chile en la región de Atacama está nevando en algunos sectores y voy a ir con mi familia y voy a subir un video vlog un video vlog explicando o disfrutando de la nieve con mi hermano, mi madre y mi padre y en el especial 15 cosas sobre mi diré las cosas sobre mi y con este video cortito me despido, si sé que mis videos suelen ser de más de un minuto los video vlogs de los que estoy subiendo ahora son como de 3 a 2 minutos pero es que este va a ser cortito porque ya no más me voy a la nieve nos despido con un fuerte abrazo para todos mis suscriptores y nos vemos en el próximo video chao